Este es el golpe de gaita sabrosa que tocaba abuelo pescando en canoa Cuando una tarde sentado cantaba a orillas del lago de Coquivacoa Cuando un mechurro le daba la llama a la que iluminaba todita la proa Este es el golpe de gaita sabrosa que tocaba abuelo pescando en canoa Cuando una tarde sentado cantaba a orillas del lago de Coquivacoa Cuando un mechurro le daba la llama a la que iluminaba todita la proa Yo quiero cantar gaitas viejas como la canta muy bien Bambaíto Con el golpe viejo de tambora y el cuatro vibrando bien afinadito Pero siento que mi gaita Ñeja pierde su sabor y con la innovación Pero no así con alita silla porque la llevamos en el corazón mamá Ese golpe de gaita sabrosa que yo estaba abuelo pescando en canoa Cuando una tarde sentado cantaba a orillas del lago de Coquibacoa Cuando un pechurro le daba la llama a la que iluminaba todita la proa Ese es el golpe de gaita sabrosa que yo estaba abuelo pescando en canoa Cuando una tarde sentado cantaba a orillas del lago de Coquibacoa Cuando un pechurro le daba la llama a la que iluminaba todita la proa Alita Silla Soy gaitero de la casta vieja de patios aceras y alguna enramada Y les canto una gaita sabrosa que alegra la fiesta y humilde barriada De su día no tengo la alegría, tengo la cadencia, yo tengo el sabor Y del sol yo tengo la energía, yo tengo la esencia de firmo rincón, firmo segundo Ese golpe de gaita sabrosa que yo estaba abuelo pescando en canoa Cuando una tarde sentado cantaba a orillas del lago de Coquibacoa Cuando un pechurro le daba la llama a la que iluminaba todita la proa Allá viene mi gaita Cuando una tarde sentado cantaba a orillas del lago de Coquibacoa Cuando un pechurro le daba la llama a la que iluminaba todita la proa Esta es la gaita mijo Esta gaita si es orillera, sabe a cocotero y se sienta al marullo Y tiene aquella musa exquisita como las hacía Virgilio Carrullo Tiene la esencia de los romeros, tiene el arpegio de Rafa el Rincón La belleza de mi gladisvera, la pluma brillante del poeta Udo Este es el golpe de gaita sabrosa que yo estaba abuelo pescando en canoa Cuando una tarde sentado cantaba a orillas del lago de Coquibacoa Cuando un pechurro le daba la llama a la que iluminaba todita la proa Este es el golpe de gaita sabrosa, sabrosa, sabrosa Cuando una tarde sentado cantaba a orillas del lago de Coquibacoa Cuando un pechurro le daba la llama a la que iluminaba todita la proa